¡Holololí! Junto a la frontera, José Ramón y María José Ramón le decía, esta carga es de la buena Cuando empezaron a oír que sonaba una sirena Era de los federales, que conducía Juan Herrera Juan le dice a sus agentes, las metralletas aguantan Apúntenles bien seguro, a reventarle las llantas Si las logramos parar, nos repartimos la carga Pero la fecha vaquería, y en equipada que estaba Levantaron los escapes, y al piso casi llegaba Como era, que la serían, los agentes no miraban Era por la forma de la, que la pica levantaba Y por un terreno con carona Terremoto son Al pasar por Tepehuanes, allí nadie los seguía Pero no se dieron cuenta, que al ejército avisaron Y les bloquearon el puente de Santiago, papasquearon Al llegar a los herreras, allí desaparecieron Allí un amigo tenía, que los conocía muy bien Y los echó sin sospecha, con todo y pica pa'l tren En la ciudad de Santiago, el tren tranquilo pasaba Los soldados no pensaron, que en un argón se les fueran Y helicópteros mandaron, a vigilar carreteras A su destino llegó, la carga que ellos traían Sus apellidos no llegó, porque todo lo diría Esta historia la contaron, José Ramón y María Tenemos un tema